Pues en casa de Luzquera la verdad es que nada, más que nada yo soy de la generación de que antes de Luzquera se daba en la escuela una hora como una asignatura más, en el público por lo menos, antes era así, pues claro, Luzquera era, pues es una asignatura más que la tenías que aprobar y ya está, ni en la calle, ni en casa, ni nada. Y ahora con los niños, pues claro, te das cuenta que, claro, que la escuela era tanto Luzquera y te hace falta por lo menos tener una base o algo, bueno, llevo toda la vida aquí, yo entiendo Luzquera, por lo que cuesta es mucho hablarlo, pero bueno, prefiero que los niños, que vean que por lo menos es normal decir alguna, que salga una frase Luzquera, me da igual, pero eso, y que aprendan ahora de pequeños porque de mayor cuesta más, porque yo lo estoy estudiando ahora en el Luzcaltegui y es muy difícil, pero bueno, poco a poco. Más que nada era el estar en un grupo y como expresar las frases era, pues para quitar un poco el miedo a meter la pata, bueno, hablar algo, porque a mí lo que más me cuesta es hablarlo, porque al no ser acostumbrada, no ser tu lengua de toda la vida, de que siempre hablas en castellano, pues es más difícil, pero está muy bien, pues eso, pues hablar con otros en Luzquera, que estás más mejor como tú, eso también como que te alivia un poco, y nada, con ganas de ir a más y aprender más cosas. No, pues cosas básicas para los niños, pues cuando salen de la escuela, pues sermos escolan y cosas así, básicas que respondan, y claro, tenemos que hacerlo entre nosotras, y no es lo mismo a que te digan que les hables en Luzquera y se te olvide. Sí, bueno, tampoco fue mucho tiempo, fue más teoría que luego al hablar, imagino que será luego cada vez más. No, pues no, pues no, son como yo, las madres que no hablamos Luzquera, y yo creo que quieren como yo, que aprendan Luzquera y que hablen en la calle, porque claro, si en casa ven, tampoco se dice nada, pues no sé, una cosa normalizar, yo que sé, que Luzquera no es solo de la escuela, como decía una chica, que habló muy bien, que no lo tomen como Luzquera, es algo de la escuela, y que fuera de la escuela ya no tienen que usarlo, pues eso, que aprendan bien, también el castellano, castellano también, que lo aprendan bien.